Y yo quiero, trata de ser una mujer bonita, de ser una mujer bonita, de ser una mujer bonita, cerca de 400 descargas eléctricas, ...en todo el fin de semana han generado un efecto que podemos decir es dominó, Jessica Guerrero nos va... Podrían ampliarse todas esas fechas de los servicios, es la información que tengo hasta el momento en vivo, soy Marta Minjares, regreso con ustedes. Muchas gracias Marta. Y desde hoy hasta que concluye el curso escolar en tres semanas, el distrito escolar de Allen anunció que... ...es importante recalcar que los sobrevivientes ahora pudieran calificar para una visa tipo... ...muy bonita de describirla así, ¿no? A ver, por favor. Fuertes, lluvias, fuertes. Ah, qué bonito que ve. O torrenciales, las que se están presentando por lo menos al momento. ...a aproximadamente 12 a 16 horas en Muldersel a cargar de esa energía. Así que de momento las ideas, las fuertes que se están presentando son a quien no se... Tú le dabas, ¿verdad? Yo en esa época todavía, yo no había nacido. Vamos a dejarlo ahí. Oye, puro fútbol. Vamos con los deportes. Me encanta, me encanta. Oigan, vámonos a una pausa. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Vamos, coreografía. Adelante, 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 atrás. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. ...y la policía. Se reportan heridos y arrestos. Oigan a Nueva York, dos autobuses con migrantes. En instantes veremos el momento captado por Telemundo 40. Está espectacular todavía, 73 grados en este momento. Esto en la zona de Manhattan. Noten que en las próximas horas se esperan que esas temperaturas vayan bajando al rango de los medios 60. Una noche muy cómoda a través de la zona triestatal. Nos mantenemos con tiempo seco, mientras las temperaturas para mañana, sí, van a notar esa diferencia. Nos mantendremos en los 60, 65, la máxima en Nueva York. En los 60 también en... ...y la mañana. ...y la mañana. ...y la mañana.